¿Por qué la cuota? Porque hasta hace décadas ellas no podían votar, no podían tomar decisiones sobre su cuerpo, no podían tomar decisiones sobre sus bienes patrimoniales y no tenían oportunidades de decidir en general. Aceleremos el proceso y tendremos una mejor representación igualitaria de hombres y mujeres en el Parlamento. Poné tu cuota.